Es que me niego a perderte, jamás nunca verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Bien, seguimos. Estamos en el último bloque de Reconectados. Tenemos muchísimos mensajes. Tenemos el sorteo ahora, sí, de todos los que participaron. Le agradecemos porque la que gana o el que gana se va a ganar el premio de Libélula. Así que le mandamos un besito desde acá también, desde Reconectados, a Paulita que siempre nos acompaña con Libélula. Nos está acompañando ya, no sé hace cuántos años. Muchos, desde que arrancaron me parece, ¿no? Sí, desde antes. Cuatro, esta es la cuarta temporada. Sí, aparte estuvo también en Desperfecto. No sé, Paulita, le encanta. Le encanta, le encanta estar. Bueno, muchas gracias, por supuesto. Vamos a... ¿Podemos leer más mensajes o no? No, me parece que ya nos llamamos, nos estamos yendo. Tenemos el sorteo. Tenemos el sorteo, yo quería mostrar uno. Bueno, no importa. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora del día de hoy. ¿Aparece o no aparece? A ver. Tiene que aparecer, ¿eh? Tenemos que decir que se trabó. Ahí está, ahí está. ¿Se trabó o no se trabó? ¿Se trabó internet, chicos? A ver. Se trabó, sí. Mira, la computadora... Mirá, estábamos hablando de tecnología justo, pero... Viste que a veces se cae. ¿Qué se cae? Internet y todas esas cosas. Entonces, tenemos esos problemas, entonces. No sé por qué me miró con esta cara que me diciendo, ¿estás chamullando? No, 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 no. Ahí está, no. A ver, ahí está. Lo tenemos ahí. Tenemos... A ver, ¿quién se llevó el premio? Hola, Silvana Rodríguez. Muy bien. Se acabó de ganar, entonces, el premio de Bibelula. Silvana, tenés que venir acá al programa, a Canal 13, ¿sí? Estamos hasta las 8 de la noche y si no podés hoy, podés mañana, ¿sí? Tenés que ir directamente al local, perdón. Ya la confundiste. Perdón, sí, ya me confundí. Ya te perdiste el premio. Con los regales. No, no me perdió. ¿Cómo? Bueno, tenés que acercarte entonces al local, ¿sí? Después te decimos bien los datos por mensaje privado, pero felicitaciones entonces a la ganadora al día de hoy, ¿sí? Bien, excelente. Muchísimas gracias a todos por participar. Pedro, hasta aquí llegó la tarde de reconectados por la pantalla de la Televisión Pública Fueina. Karina, hasta la mañana a las 4 de la tarde, a las 16 horas. Chao. Chao. Sí, chao. Chao. Chao.